Vamos rápidamente con alabanza que nos han pedido en esta hora de la mañana Qué bueno es el Maestro, qué bueno es nuestro Maestro con nosotros Nos ha bendecido, nos ha llenado de su presencia Y nos da la oportunidad para dar honra y gloria Yo les voy a decir gloria a Dios hermanos Nos ha bendecido, nos ha bendecido, nos ha bendecido Qué bueno es el Maestro Yo les voy a decir gloria a Dios Cuando me vi una vergüenza En el mundo de su maldad Extendió su santa mané Y el Maestro Y el Maestro Maestro Y el 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 Maestro Aplandando, como el árbitro de mi gloria Cuando yo estaba tirando en este mundo Tomaste hasta la mano que me fuiste el ronco de Dios Solo te pido pa' este dolor Que una vez más la vez Para hacer ir a los ojos Animando a alguien que no cree Porque el tiempo está muy cerca Hay que poder jugar a los padres Maestro Maestro Oh maestro Maestro No te olvidaré De mis hermanos No me canta el sueño No te olvidaré De mis hermanos que se encuentren No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Brindemos fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Brindemos fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Dios. Brindemos fuertes aplausos al Rey de Reyes. 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 Se fue en el abrisco, y por las montañas, a buscarla fue. Y encontró el quimiento, temblando de frío, curó sus heridas, estomó tus brazos y alrededor de un bollón. Y en las noventa y nueve, dejó en el abrisco, y por las montañas, a buscarla fue. Y encontró el quimiento, temblando de frío, curó sus heridas, estomó tus brazos y alrededor de un bollón. Él, él lloró tus heridas, él nos ganó tus heridas, y él te quiere sanar de malo, mi hermano. Él se preocupe por nosotros, cuando nos alejamos de él. Música Yo me lloro tu heridas, y yo, y usted me lloro. Música Decisiones de todos los oyentes de la de San Pablo Y en los televidentes que nos están vindo a su lado En la Unión Americana y en otros países más Aleluya, gloria al Señor Señor, yo no quiero vivir, yo no quiero Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va ¿Por qué tú eres mi mamá? Que soy, ayúdame a seguir Aquí no hay nada que buscar Porque todo es fatal Sería triste parte Decisiones de todos los oyentes de la de San Pablo Sin ti, Señor, yo no quiero vivir Sin ti, la vida se me va Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va Sin ti, la vida se me va Aquí no hay nada que buscar Sin ti, la vida se me va Sin ti, la vida se me va Aquí no hay nada que buscar Sin ti, la vida se me va 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 Aleluya, gloria al Señor Venimos fuertes aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Salud Este canto dice Yo quiero más y más Y de Cristo Confiésalo conmigo Canta acá donde está en tu casa Yo quiero más De su poder Yo quiero más De tu presencia Yo quiero más Y para ver Cuando entramos de lleno al Ministerio de Alabanza Háganlo lo más rápido que pueden Cuando entramos de lleno al Ministerio de Alabanza Háganlo lo más rápido que pueden 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 Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Mi corazón me quiero enfrutar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón me quiero enfrutar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Y alabanza de adoración 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 Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Cada día más Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Si a la tierra pasará, más tu palabra no pasará Si a la tierra pasará, más tu palabra no pasará No nos pasará, no nos pasará Cielo o tierra pasará, más tu palabra no pasa Cielo o tierra pasará, más tu palabra no pasa El Espíritu Santo Cielo o tierra pasará, más tu palabra no pasa El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Sáname, 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 sáname Yo quiero sentir el gozo y el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el gozo del Espíritu Santo Es el poder, el 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 Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Llénate mi hermano, cruzate mi hermana Llénate mi hermano, cruzate mi hermana cruzate mi hermana, cruzate mi hermana Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Quema, 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 quema por la religión Quema, 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 quema Quema, 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 quema Más, más, más Más, más, más Más, más poder de Dios Más, más poder de Dios La mano de Dios está sobre mí La mano de Dios Algo está cayendo Él me está cayendo Y si estás enfermo, adora al Señor Y si estás enfermo, adora al Señor Alta tu salida Alta tu salida Alta tu salida Ayer tu pensamento, ayer los estados unidos, me están callando Quema, 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 quema Todo el cielo se ve en el nombre de Cristo Jesús Él está aquí, Él está ahí en tu trabajo Él está en tu casa, fuego de Dios Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Vás a joder, vas a joder Cuivo de los histos, cuivo del histos Cuivo de los histos quedó ojo Poder de Dios, poder de Dios Morrer de Dios, morrer de Dios Ya bajó, ya bajó, ya bajó Ya bajó el poder de Dios, ya bajó el poder de Dios Él te quiere sanar, Él te quiere liberar Él te quiere sanar, Él te quiere sanar ¡Eso! 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 ¡Empieza a volar! ¡Eso! 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 ¡P importe el frente! ¡F break! Él quiere poder Él quiere poder Está llegando en tu vida Está llegando en tu vida ¡Fuega de Dios! ¡Fuega de Dios! ¡Está en poder de Dios! ¡Reciba la hora, 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 hora! ¡Fuega de Dios! Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre Salvo a ti te ofrezco Mi vida Y mi corazón Y me postro ante tu presencia En santidad y amor Hoy agradecemos A todos los hermanos Que se encuentran Cuando se está ocurriendo Levantamos nuestras manos De feña de gran gusto Y agradecimiento Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Adiós En santidad y amor Quiero ayudar a ti mi vida De feña de gran gusto Y a ti mi vida Levantar mis manos Que el suelo De toda la vida Y le mantiene De de la vida Quiero levantar mi luz Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, mi vida y mi amor Quiero levantar mi espalda, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida, mi vida y mi amor Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón Y me pongo ante tu presencia, mi adoración Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón Y me pongo ante tu presencia, mi adoración Muchas gracias Señor, ayúdenme a mi hermano Los llanos de flores grandes a tu familia y a tu familia Gracias Dios, gracias Dios Agradecemos Dios, la vida de todos los hermanos que se encuentran ya los de Estados Unidos Y mucha bendición en el parte de Dios Aleluya Estamos altamente agradecidos con toda la comunidad Por tomarnos en cuenta a esta actividad Muchas gracias, que Dios les bendiga Dios va a bendecir más a cada vida Agradecemos también al Ministerio de Alabanza, Cristo es el Camino Muchas bendiciones Y adelante con Cristo Jesús Muchas bendiciones Gracias